La Liga Smart Bank 2020-2021, vamos a jugarnos la chavales, vamos con los pronósticos, os diré que equipos creo que van a subir, cual los jugarán playoff, cual los van a descender y todo eso sin tener ni puta idea de lo que va a suceder. Así que espero que dejes un like, que te suscribas, que actives la campanita y empezamos. Antes de nada y como paréntesis deciros que también tenéis la predicción de la Liga Santander, os la dejaré al final en los vídeos recomendados y bueno pues que si buscáis por el canal la vais a encontrar con la predicción de equipos que bajan a segunda, que juegan Europa y toda la pesca. Me encantaría que apoyaréis este vídeo con un me gusta, que os suscribáis todos los que no estéis suscritos, que abajo opinéis por supuesto en comentarios el Opie esta es como un cencerro, como coño va a pasar esto y que además os guardéis el vídeo ahí en una carpeta de favoritos junto al porno y lo tengáis ahí preparado para cuando empiece la Liga, empiece a pechear por ejemplo el equipo que yo diga que va a ganar, que va a subir, que el que está para abajo empieza a meterse en playoff y empecéis a sacármelo en redes sociales, mira lo que dijo este zoquete de nosotros antes de que empezara la Liga, ahora te callas, Muil, Aldeano, toda esta movida, ¿vale? O sea que venga, vamos al salseo que sé que os gusta más eso que un caramelo. Pero primero, vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que dije el año pasado, la 19-20. ¿Qué equipos creía que iban a subir a primera? ¿Qué equipos creía que iban a bajar a segunda B? Y así ya vamos un poco viendo por dónde van los títulos. Por los cuatro que descienden. De último, chicos, y aquí me la tengo que jugar un poquito, diría Fuenlabrada es el que tiene todas las papeletas para quedar último. Chicos, gente de Fuenlabrada, lo siento, pero de verdad que lo veo muy muy difícil que sigáis la temporada que viene en segunda. Verberemos, ¿eh? Verberemos. Tócate los cojones, Maripili, que empecé diciendo que el Fuenlabrada bajaba de último y no se metió en playoff, por lo que no se metió. Por toda la movida del final, por toda la pesca, hizo un temporadón brutal el Fuenlabrada, pero yo decía que iba a bajar de último. ¡Oh la la! Pero mucho ojo porque casi sucede en los despachos, pero casi sucede. Cuidado, eh, cuidado. Yo veo un poco más allá del fútbol. Creo que esta temporada, el penúltimo en la Liga Smart Bank, también conocida como Liga 1-2-3 hace una temporada, va a ser Numancia. Creo que el segundo por la cola acompañando a Fuenlabrada va a ser el Numancia. Este lo acerté. No exactamente en la posición porque, bueno, quedó tercero por la cola, pero el Numancia, eh, ahí estuvo. Eh, acertito para el OPI. Ponemos el tic verde y un me gusta por ello, eh. No seré yo aquí ahora mismo a Miss Fuster en versión fútbol. No, no, no. Nadie reconocerá eso, no. Tercero por la cola y es un equipo que me cae bien porque la gente es muy maja allí. Y Ponferradina, chicos. Yo creo que la Ponferradina esta temporada consiguió el ascenso, pero le va a costar mucho competir contra los equipos que hay aquí y bajarán ahí de terceros. Al palo. Muy al palo. Ponferradina quedó empatado a puntos con el Deportivo de la Coruña y si no, se iba al hoyo. O sea que mucho ojo que estábamos ahí merodeándola. Dicho esto, la Ponferradina se salvó y el Depo... Ya hablaremos del otro. Pues creo que el cuarto por la cola va a ser el OPI Extremadura. El Extremadura creo que será el cuarto equipo que descienda. ¿De acuerdo? Muy difícil. Repito, esto es tirarme a la piscina sin agua y no tengo nada en contra de Extremadura ni de Ponferradina ni nada. Pero, bueno, hay que decir cuatro, pues yo digo son cuatro. Y otro verde para el OPI. Otro aciertito, eh. Extremadura no bajó de cuarto por la cola, bajó de segundo por la cola, pero también bajó, eh. 50% de efectividad. Ahora me llegarás tú y me dirás tú, no, es que yo de cada cuatro quinielas que he hecho acierto dos. ¡Ah, amigo! Pues yo creo que no, eh, porque si no me vas diciendo el método que nos hacemos millonarios aquí todos. 50% de aciertos en el descenso. Vamos ahora a Smart Bank. Sexto va a quedar el Zaragoza, chicos. El Zaragoza de Kagawa va a quedar sexto, va a entrar en playoff, ¿vale? Va a entrar en playoff. Pero sí que va a haber bastante diferencia con el séptimo porque se va a apretar mucho la zona de arriba, pero finalmente quedarán sextos. Sexto Zaragoza en puestos de playoff. Bueno, quedó tercero, ¿eh? Ahí estamos, más o menos dentro del margen de error. El final, playoff. Quedó, quedó prácticamente como el Sporting. Ahí abajo pudriéndose en la reducción. Cuarto va a quedar el Rayo Vallecano, ¿vale? Rayo Vallecano, cuarto clasificado, porque va a tener un equipo muy potente. Estoy viendo que va a llegar un fichaje muy top al Rayo Vallecano y van a quedar cuartos, ¿vale? No van a subir en puestos de ascenso directo, pero van a quedar cuartos ahí luchando luego el playoff. Que además le tocaría primera ronda contra el Oviedo. Cuarto Rayo Vallecano, quedó séptimo. Bueno, un margen de puntos más o menos aceptable, pero no lo acertamos, evidentemente. Tercero y exactamente a un punto del segundo, el Deportivo de la Coruña, ¿vale? Van a quedar terceros, van a volver a jugar playoff. Ya lo jugaron esta temporada. Pero van a volver a jugar playoff el Deportivo de Bergantinos. No sé cómo afrontar estas duras declaraciones que hice hace un año, pero la verdad que... Joder. Toda mi polla suelto que va a quedar tercero a un punto de ascenso directo el Deportivo de la Coruña, ¿eh? Con toda mi polla, chaval. Pido una F de fracaso en el chat, sí. Que ocuparía ese segundo puesto, nada más y nada menos, que el Sporting de Gijón, por supuesto. Sporting de Gijón, ascenso directo de segundos, ¿vale? De segundos. El Sporting coge, sube de segundo. Aquí ya fui a lo seguro, ¿sabes? Sporting subcampeón de liga. Con mis cojonazos y quedamos tres puntos por encima del descenso. Y a celebrarlo con el primero, que sería ni más ni menos que el Huesca, chicos. Yo creo que el Huesca esta temporada va a meter una arrasada importante en segunda división y va a subir del líder, ¿vale? Yo creo que nos va a sacar a nosotros como cuatro o cinco puntos, nosotros un punto al Deportivo y luego la zona de playoff ahí bastante apretada. Pero esta temporada van a ir fuertes, ¿eh? Van a ir muy fuertes y van a subir de primeros. Es lo que hay. ¡Ah! 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 Pero acerté el champion, bro. Acerté el campeón, ¿eh? Contra todo pronóstico, aquí se dijo primero. ¡Exclusivo! Tengo mis fallitos, mis fallitos pequeños, como decir que el Deport va a quedar tercero y que baje a segunda B. Pero escucha, que te saco el campeón, que te saco dos que destienes. ¡Vamos, papá! Vale, y ahora dicho esto, vamos a meternos en el jaleo de lo que viene siendo la Liga Smart Bank 2021 y los pronósticos sobre esta temporada que arranca ya este fin de semana. Y vamos a empezar por la zona de descenso, los equipos que yo considero que van a bajar a segunda B. De último, como colista, veo bastante claro que va a quedar el Sabadell, ¿vale? Un equipo que, bueno, en principio, a ver, recién ascendidos son los que tienen más probabilidades para descender por el tema de la pasta, de los jugadores, de estar consolidados o no ya en la segunda división. Entonces, pues vamos a decir que el Sabadell se va a segunda B de vuelta. Pero con la bola ponemos al Cartagena, ¿vale? Vamos a seguir un poco con esa dinámica de no confiar en que los equipos recién ascendidos tengan un nivel para competirle a los equipos que llevan ahí en segunda, pues afianzándose muchos años, como el Sporting, coño. Vamos a meter al Fuenlabrada. ¿Por qué? Pues porque creo que este año, después de todo el salseo del año pasado y demás, que salpicó la mierda a Tebas, pues no lo sé. Pues no sé qué decírtelo, pero creo que igual bajan a segunda B. No me digas por qué, pero lo creo. Y como cuarto por la cola y último equipo que descendería a la categoría de bronce del fútbol español, Albacete. Tampoco tengo nada en contra del Albacete, ni de su gente, ni de su equipo, ni de nada. Pero creo que va a bajar a segunda B. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Este año estuvieron por ahí merodeándolo. De tristezas y alegrías, hablemos ahora de los equipos que van a entrar en playoff y de los equipos que ascenderán directamente, ¿vale? Vamos a empezar por el sexto, que entra ahí de último en playoff, enganchándose con una cuerda a tope. Y ahí, ni más ni menos, voy a meter al Zaragoza. Vamos a incrustar ahí al Zaragoza. Zaragoza enganchándose a playoff. Y luego veremos quién considero que puede ganar el playoff. También, metemos más chicha a la sal. Así la puta policía para aquí de perseguir a la gente o algo, ¿sabes? No sé qué pasa aquí con la policía. Ahora, la policía por la calle... Está la policía por la calle con la sirena a tope. Deben de estar buscando los fichajes del Sporting, ¿sabes? Que no aparecen, ni los fichajes ni las bajas. Y están buscándose la policía por aquí. Igual están por aquí perdidos, ¿sabes lo que te digo? Vale, quinto. Otro equipo que se enganchará a playoff. Girona. Girona yo creo que tiene equipo para engancharse a playoff. Está un poco en el aire el tema de Stuani, pero aún así tienen bastante buen equipo. Así que Girona, quinto. Cuarto. Ahí voy a enchufar al Jeque. Ahí vamos a enchufar al Almería. Porque, evidentemente, con la venta de Darwin Núñez tienen mucha pasta. Van a, seguramente, reforzar el equipo de aquí a final de mercado. Almería, cuarto. Y aquí no me voy a complicar mucho y soy bastante realista. La diferencia de presupuestos y de jugadores es muy notable. Con lo cual, vamos a colocar a los recién descendidos, primero, segundo y tercero. Un poco que vea con un pelín menos de equipo diría Mallorca. Por lo tanto, Mallorca, tercero. Segundo y primero, evidentemente, van a ser Leganés y Español. Voy a decir Leganés segundo y Español primero. Pero, ya está. Eso sí, en playoff creo que va a subir el Mallorca. Es así. Sí, el Oki, vas muy a lo seguro. ¿Por qué no metes al Sporting? ¿Por qué no te la juegas? ¿Por qué no dices que va a bajar el Oviedo? Porque, de momento, creo que el Oviedo está haciendo lo mejor que el Sporting. Me duele que esas palabras salgan de mi puta boca. Pero es la verdad. Y el Sporting, de meterlo en algún sitio, lo metería ahora mismo en la zona baja. En la zona de la pomada por el descenso a segunda B. Visto lo visto, con los jugadores que tenemos y cómo está haciéndose todo. Así que nada, gente. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Hombre, Lopi, por favor! ¿Cómo no me va a gustar tu vídeo? Estás diciendo que mi equipo va a bajar a segunda B. Te dejo 15.000 me gustas. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Que alguno dirá, es tipavo que me está contando que me vais a coger odio. Pero tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque estoy obligado. Porque yo tengo un compromiso para con vosotros, gente. Yo tengo que dar la cara aquí. Así que nada, gente. Ya empieza el baile, ya empieza el circo. Espero que estéis ahí conmigo a tope en Twitch. Que estaremos reaccionando a muchos partidos. También en redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok. Ya sabéis que me podéis buscar en todas el OPI23. Las tenéis abajo en la caja de la descripción. Me despido. Y nada. Vemos luego ya dentro de un año lo que acerté, lo que no. Y demás. Venga. Un abrazo, nombres uno. Chao. Chao.